...de la serranía tacneña, pero hacen su ingreso frente al estrado oficial. Está la región Tacna, con su tarcada. Es un carnaval cuya música está interpretada por este instrumento maravilloso que son las tarcas. Tenemos ocho personas en cuatro parejas interpretando este carnaval. Ellos están con la ropa tradicional de mestiza de la zona alta de Tacna, de las provincias altas de Tacna. Como todo carnaval es un baile de jóvenes. Obviamente en esta variación tacneña, tenemos que la danza tiene una singular expresión. A través del manejo de los pañuelos de ambos intérpretes, están haciendo sus figuras coreográficas. El pañuelo tiene una especial presencia diferente a otros carnavales de otros departamentos. La tarcada es un baile representativo de la provincia de Tarata, en Tacna. Un baile, como dijo Milano, es un baile carnaval que se practica en los distritos de la serranía de Tacna y expresa la representatividad que realizan los jóvenes de edad cazadera en época de carnaval en búsqueda de su pareja. La tarcada se presenta bajo la forma de comparsa, como vemos, en parejas jóvenes que dicen trajes, como vemos, multicolores. Tacna, como sabemos, ciudad heroica. El departamento de Tarata hayan invitado a la presidenta del consejo, ministro Rosario Fernández, también para que baje aquí al escenario y para que pueda participar del baile de la tarcada. Carnaval tacneño, la tarcada se hizo presente en el municipio de la calle de la identidad nacional. Va retirando Tacna en su carnaval y viene el colegio militarizado Polka, que también ha querido, de Tacna, que ha querido participar de esa celebración del pasacalle de la identidad nacional, celebra Perú. Así es porque Tacna es ciudad heroica y de gente valerosa, con bellas campiñas, pisco y macerados. Tacna, reconocida por su sobresaliente también producción de pizquera y de vino, que es de las mejores del país y que se complementa con su exquisita gastronomía, las playas, la campiña y un circuito de fuentes termales. El patriotismo es también uno de los puntos que destacan de esta zona sur de nuestro país. El país Tacna, el país militarizado, que ha querido estar presente en el pasacalle. ¡Gracias! El colegio militarizado, vamos a todos, baile a Polka. Ocho parejas encuentran en el escenario y frente al estrado oficial, aquí en el pasacalle que se inició a las 10 de esta mañana y que vienen disfrutando todas las personas que están viendo a través de la señal de TV Perú a nivel nacional. Toda la avenida Brasil está prácticamente repleta de gente que está disfrutando de este pasacalle hoy 22 de mayo. Formando... ...con los colores rojo y blanco Tacna, símbolo de heroísmo y patriotismo. Hoy, las ciudadanas prometidas por el Perú, participando en este pasacalle, celebra Perú para reafirmar nuestra identidad, para reafirmar el compromiso de ser peruano. En este pasacalle se celebra Perú, celebrando dos años de la ley, los clubes departamentales que permiten que todas las regiones del Perú estén en la capital, en la ciudad de Lima, porque todos somos migrantes. En esta gran ciudad. Tacna se hizo presente con... Se va despidiendo... Tacna y de Tacna...